Dame tu amor, también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí pa' ti Dame tu amor, también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí pa' ti Dame tu amor, también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más One hit wonder I think there is you on me, cause I'm gonna be there Yes I'm gonna be there, cause I'm gonna be there I'm on inside your body, yes I wanna be there Yes I wanna be there, yes I wanna be there Let me turn out tonight, oh oh oh, oh 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 oh, you are my way to the light ¿Qué quieres decir que tú te vas? Toda tu calor No la puedo olvidar Lo que deseo para mí es solo tu amor Pero no deseo yo nada de compasión Yo pensaba que tenía verdadero amor Me hacía ilusiones con un mal humor De repente me acuerdo de tu amor Es como si estuvieras alrededor Dame tu amor, también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí pa' ti Dame tu amor, también quiero tu corazón Es una adicción, no puedo más Solo un segundo aquí, no te alejes de mí Como quisiera que estuvieras aquí pa' ti Dame tu amor, también quiero tu corazón Dame tu amor, también your mis comeus Dame tu amor, también permite PARA Dame tu amor, también quiero tu corazón Dame tu amor, también quiero tu corazón Dame tu amor, también me limita la mano Dame tu amor, también te alegran k doğru ¡Suscríbete!